Seguimos con más temas y llega el turno ahora para nuestros novios. Hoy nos vamos hasta el hotel Sofraga Palacio para conocer cómo podría ser tu novia si decides optar por esta oferta. Para los novios, sobre todo, lo que ofrecemos es un servicio, yo creo que a día de hoy no se está dando en ningún espacio, que es un poquito personalizar los eventos. Es decir, nosotros tenemos la característica de que nos vienen los novios y todas esas peticiones, que a veces pueden ser súper extravagantes o súper tal, las intentamos por lo menos hacer realidad. Es decir, nos ha pasado el otro día unos novios que han venido y nos han pedido un córner de vermouth con espumas y cositas así un poco diferentes y estamos estudiando cómo hacerlo, cómo elaborarlo y cómo hacer ese córner, por ejemplo. Es decir, que intentamos hacer todo lo que piden y a veces más. El espacio yo creo que por sí solo ya es único. Nosotros lo que estamos es intentando siempre darle ese plus de calidad, sobre todo de producto, de servicio, que siempre lo digo, yo he estudiado hostelería toda mi vida y al final parece que se abandona la parte del servicio como que es algo aparte. Obviamente tienes que comer muy bien y en Ávila más todavía. Yo creo que en Ávila, aparte de las carnes que hay, nosotros traemos unos pescados espectaculares de Galicia. Aparte de comer bien, estamos dando un servicio único, de calidad. Ofrecemos más cosas. Aparte de la típica boda, también damos un servicio de calidad, damos mucho protocolo, hacemos que las bodas quedan muy bonitas. Es decir, damos pluses de calidad y diferenciación. Una de las características que tenemos es que intentamos que los novios que vienen aquí a Sofraga, dentro de nuestras posibilidades, que hagan las distintas partes de que se compone una boda, como puede ser el cóctel, como puede ser el banquete o como puede ser la barra libre, de que elijan esos espacios que más les gustan dentro del palacio. O sea, intentamos que cada boda sea única, que al final es lo que todos los novios y todas las novias, sobre todo, pretenden. Hacemos el cóctel dentro del patio que tenemos de la cúpula, digamos. Aquí, en nuestro emblema, digamos, que es el cedro, también este patio que tenemos aquí, también organizamos cócteles. Y luego en el jardín principal, que lo dejamos muy bonito, lo aislamos, lo dejamos, digamos, como muy acogedor. Y también en el jardín principal de la entrada, también organizamos muchos cócteles y muchos eventos. Casi todas las bodas, por capacidad, las hacemos en nuestra cúpula. Digamos, una cúpula que tenemos acristalada. Son, digamos, lo que es mediodía y lo que es la noche, quedan muy diferentes. O sea, quedan como dos bodas. Digamos, la de mediodía es súper luminosa, queda muy bonita. Y luego la de noche es como más elegante. O sea, con las luces, se ve la muralla iluminada de fondo. Al final, eso te da un plus de calidad, que estás comiendo en tu boda. Y luego tienes de fondo lo más característico de Ávila, que es la muralla. Y eso, para mí, vamos, es un plus de calidad. Nosotros, cuando organizamos las barras libres, obviamente, si el tiempo acompaña, que gracias a Dios a nosotros nos está acompañando siempre, nos permite que, obviamente, las copas las ofrecemos dentro de los distintos espacios, pero también, a veces, habilitamos barras en exteriores y hacemos la barra libre en exteriores. Luego, también, cosa que nosotros nos diferenciamos, por ejemplo, todas nuestras copas están servidas con refrescos premium. O sea, que siempre intentamos dar ese toque de calidad y de diferenciación frente a otro tipo de eventos. Es decir, tomarse un gin tonic, yo siempre lo digo, al final hay gente que se puede tomar 10 gin tonics en una noche, pero hay gente que prefiere tomarse dos copas bien preparadas y con un refresco premium. Nosotros damos esa diferenciación y damos una tónica premium con todos los gin tonics o refrescos, digamos. O sea, que ya no solo damos la típica barra libre, sino también le damos siempre ese valor añadido a cada producto. Somos un equipo de 35 personas, es decir, aquí trabajamos muchísima gente y dentro de esa gente tenemos a Beatriz Jimeno, que es la persona encargada de los eventos y es la que está siempre con los novios, la que aconseja, la que le dice qué distintos productos podemos ofrecer o esos productos que quieren los novios que todavía no tenemos en portfolio, también intentamos conseguírselos. Es decir, hacemos que se personalicen las bodas, digamos, y ese asesoramiento más global de todo el evento, que es una de las cosas por las que nos diferenciamos también, es que hacemos no una tarea de wedding planner, pero sí que un asesoramiento global respecto a servicios, a calidad, a cómo organizar ese evento, ayuda en todas las decoraciones que quieren las novias hoy en día, que quieren darse su toque personal, pues ella les ayuda un poco en ese aspecto, digamos. Nosotros lo que al final somos facilitadores, o sea, intentamos que todas esas cosas que quieren los novios, se las facilitamos, es decir, incluso hacemos de intermediarios a la hora de decir, oye, quieres un grupo musical en vivo, quieres un grupito de jazz, quieres que te organicemos un cóctel diferente, incluso ahora ya vamos más allá, ahora como cada vez hay más ceremonias civiles, también incluso estamos entrando en ese apartado de organizarles la ceremonia civil, no sé decirlo americanizada o no, porque yo este año me he casado y la he organizado civil y queda preciosa también, pero es otro punto que también estamos haciendo y que está gustando muchísimo, es un producto diferente, y encima, claro, en los espacios que tenemos nosotros, pues queda una boda súper bonita. Me gusta dar un servicio de calidad, entonces eso engloba que los propios novios te digan qué tipo de protocolo quieren el día de su boda, cómo quieren sentar a sus invitados, nosotros realmente les facilitamos que puedan acoger a todos sus invitados de una forma, es decir, ofrecerles una mesa donde puedan juntar a un grupo de amigos, ponerle mesas redondas a distintos invitados, es decir, intentamos que el protocolo se adapte muy bien a las necesidades de los novios respecto a juntar sus invitados, sus amigos, sus familias más cercanos, intentamos, pues un poco aconsejarles dónde se tienen que sentar los novios el día de su boda, es decir, la presidencial tradicional, ahora que está muy de tendencia a ponerse en el centro del salón, es decir, intentamos un poquito asesorarles dependiendo de cada evento. Igual que organizamos en los cócteres o las distintas barras libres o eso, pues también va un poquito, pues eso, que los novios son los que eligen qué espacio, porque al final va a gustos, o sea, cada espacio, a mí un espacio me puede gustar más y a otros otros, o sea, que al final son los novios los que deciden qué espacio les gusta más a la hora de organizar la ceremonia. Estaríamos hablando del patio del cedro, digamos, donde tenemos nuestro logo, digamos, de sofraga, que es el cedro centenario, el jardín principal también, que a mí es personalmente el que más me gusta y es donde he realizado mi propia boda, y luego tenemos otra vez el patio, que es, digamos, donde suele gustar mucho, sobre todo porque está justo pegadito a la muralla también, que le da a nosotros la calidad también. Ya cada vez las tendencias son a celebrar más cosas y gracias a Dios a nosotros nos permite trabajar más. Todavía no están en auge, como puede ser en otras capitales de provincia, como puede ser Madrid, pero ahora sí que se empieza a hacer la tendencia de celebrar, sobre todo por acoger a todos tus invitados el día antes de la boda y juntarlos a todos y facilitarles un poquito un aperitivo para que cenen, estén tranquilos y ya descansen respecto al día siguiente de la boda, digamos, o sea, que va ganando terreno. Nosotros, al final, los padres también quieren descansar y disfrutar de la boda, entonces sí que estamos ahora de... que les está gustando a casi todos los novios porque también los novios también y los niños sobre todo, que son los que tienen que disfrutar más ese día, al final sí que les ponemos dentro de... visualmente lo estás viendo, pero sí que, por ejemplo, les tienen animadores durante la comida y la verdad es que los padres descansan, los novios están también disfrutando, los niños se lo están pasando pipa porque están... aparte de que los animadores les ayudan a que coman, están haciendo juegos, y se lo pasan muy bien, o sea, se les hace una boda a los niños también mucho más amena. Nosotros somos un equipo joven que tenemos muchas ganas y que, desde luego, lo que hacemos es intentar que cada boda sea única y, desde luego, estamos consiguiendo que todos los novios que se casan aquí, que su boda sea lo más bonita posible y, desde luego, que se vayan con un nivel de satisfacción muy alto, que eso nosotros lo bueno que tenemos, que de un evento a otro mejoramos continuamente y cada evento lo hacemos mejor. Entonces, seguiremos mejorando hasta ser siempre lo mejor que puede haber, no sé si en Ávila, pero nos gustaría ser el número uno, desde luego. Si algún novio, por lo que sea, tiene un plato especial o tiene un producto que le gusta particularmente, nosotros lo que hacemos es que ese producto, ese plato, si es un antojo o tiene ganas de tener eso, nosotros intentamos que ese plato que ellos tienen en mente de poder hacérselo y que sea viable y que lo disfruten el día de su boda. Es decir, personalizamos al 100% los menús, es decir, si hay un aperitivo, un plato, una crema, un postre, nosotros estamos creciendo, estamos mejorando, es decir, personalizamos las tartas, personalizamos, o sea, lo que hacemos es llegar a un nivel de personalización muy grande, es decir, que los novios te puedan adaptar el menú a sus gustos al 100%. Trabajamos sobre una decoración base muy elegante y muy bonita, pero otras características que tenemos es que nosotros, a petición de los novios, en este caso, sí que más particularmente de las novias, pero porque les gusta más el detalle, también personalizamos lo que son las decoraciones, los colores de los centros de mesa, si quieren un centro de mesa especial, también se lo facilitamos y se lo conseguimos, decoramos, cuando lo hacemos los cócteles, a petición de los novios también, si quieren una personalización en floristería o en todo tipo de aderezos que se ponen ahora, de letras gigantes, de letras luminosas, es decir, todas esas cosillas, esos pequeños detalles también se los facilitamos, o sea, y sobre todo lo que es la decoración de la mesa, pues eso, si tienen un calor favorito, intentamos que el centro de mesa sea de ese color que les gusta más a los novios. Una boda personalizada y en el centro de la ciudad es lo que nos acaban de ofrecer desde Sofraga Palacio y antes de marcharnos llega nuestro repaso a la agenda cultural, ya lo saben, si no se quieren perder detalle de todas las actividades que se preparan desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ávila, no lo duden y no tarden más en descargarse esta app. Descárgate la aplicación cultural del Ayuntamiento de Ávila. Qué ver, dónde y cómo en tu smartphone. App Ávila Agenda Cultural. Además, lugares de interés y todos los servicios que te puedan interesar en la palma de tu mano. Descárgala ya, es gratuita. Y esta noche de Magazine llega a su fin. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes cuando volvamos con más entretenimiento, más actualidad, hasta sus casas con más Magazine aquí en la Ocho Ávila. Hasta entonces, feliz semana.